Ha habido sangrado, el pronóstico es reservado porque se pueden presentar muchas complicaciones y eso es lo que hay que esperar. El reo de 20 años de edad que intentó darse a la fuga del penal de Palma Sola se encuentra internado en el hospital francés. Su situación es crítica en donde recibió un disparo. Tiene orificio de entrada a nivel de mi abdomen anterior izquierdo con orificio de salida en región posterior. Se evidencia en el acto quirúrgico lesión de estómago, lesiones perforantes de estómago y de intestino delgado y grueso. Proyectil, proyectil. No pudimos evidenciar, sabemos que hay salida pero el proyectil no encontramos. ¿Un disparo, varios? Uno solo, uno solo. Estará bajo cuidados médicos alrededor de 10 días con custodia policial.